Buenas noches. A Obama, como a Woody Allen, se le entiende mejor en Europa. Pero, como se le vota en Estados Unidos, nuestra opinión no tiene importancia. El hecho es que en los Estados Unidos se está manifestando de forma clarísima una de las particularidades de nuestro tiempo. Es la siguiente. La vida pública se está haciendo muy compleja, más cada vez, pero los ciudadanos la siguen viendo simple y directa. La referencia del lector es su propia vida y la vida de su familia. La sofisticación de la sociedad moderna, que complica cada día más la toma de decisiones a los políticos, no es, sin embargo, considerada por los ciudadanos. Y menos en Estados Unidos. El ciudadano reclama y la política se excusa. En cierto sentido, podríamos decir que la política moderna es el arte de explicar por qué no se va a poder hacer lo que se prometió. En Europa, que es una tierra más escéptica, estos laberintos argumentales, pues, en fin, nos pillan más o menos entrenados. Pero en los Estados Unidos, donde están conviviendo con la libertad desde su primer minuto, han observado una espontaneidad muy grande, incluso diríamos devastadora. En ocasiones nos parece básica, pero es clara como el agua clara. No me cuente usted su vida, o crea usted empleo, o que venga otro que lo cree. El análisis sobre las responsabilidades de la crisis no es mi tema. Las explicaciones, el por qué o el por qué no, las sutilezas ideológicas, es un tema, me parece interesante, para periodistas, intelectuales o esos americanos que adoran Europa. El electorado base está queriendo cada día, de una manera más manifiesta, respuestas y soluciones. Desde nuestra perspectiva, hay mucho de crueldad, hay mucho de injusticia, mucho de ceguera incluso en esa actitud. Pero todo hace pensar que avanzamos en esa dirección. Y que Estados Unidos nos denuncia que se va a acelerar en esta actitud más postmoderna y que incluso en nuestros países, donde las ideologías siempre fueron mucho, pero se van debilitando, la democracia, nos tememos, se va a ir alejando de cualquier nosotros y va a ser medida solamente en tallas individuales.